Han transcurrido 200 años de dos destinos que se encontraron para amarse y fusionar sus ideas de libertad. Juntos compartimos los mismos pensamientos de revolución. El bicentenario de la unión de dos rebeldes que amaron la libertad. Los volcanes incendiaron de pasión este continente y todavía lo tienen incendiado de pasión y de amor. Así era Manuela Altanera, bella. La oligarquía la odiaba. Entonces Bolívar le manda una carta a Santander, ya estaban peleados, y le dice, mire, la coronela Manuela Sáenz se ganó su grado de coronel en el campo de Ayacucho. Dijo José Martí, los pueblos viven de su levadura heroica. Manuela es levadura, Simón es levadura. Los dos son pasión, carne, nervio, espíritu, fuego patrio. Hombres como Bolívar, mujeres como Manuela nunca murieron. Basta pulsar allí la esencia para que vuelvan hechos llamarada. Se cumplen 200 años que se conocieron Simón Bolívar y Manuela Sáenz en Quito. Libertadora del Libertador le salvó la vida en el atentado en Bogotá. Fue la primera que identificó la traición de Santander. ¡Qué emoción! A pie se fue Bolívar aquí. Y llegó triunfante. Y lo primero que hizo al llegar triunfante, le cayó sobre su cabeza una corona de flores. Y cuando fue a ver quién lanzó la corona de flores, vio una mujer. Y en la noche cuando hubo el baile, se vio de frente, cara a cara con esa mujer. Esa mujer era Manuela Sáenz. Manuela, amada mía, el grasato de Altair, Gallandía. Libertador, en su alma lleve grabado nuestro agradecimiento por tan sublime entrega a la libertad y a la unión de los pueblos. Y se unieron en amor para el resto de los tiempos más allá de la vida.